Una persona me preguntó, de él, le gusta mucho dormir. Entonces, cuando se despertara mañana, ¿qué hace? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Donde detrás me daré Ese tono ¿Es que se puede hablar? ¿Ese tono es mejor? Se me dio bien Voy a poner eso Que tiene que tener Lame en para la la amida no hablamos con la mitad no hablamos con normalmente el que empieza a rechar se sigue no se le tiene normalmente normalmente no es normal hablamos personas de de historia pero Musashi puede en un caso puede ser Musashi Musashi tiene todo ¿qué tiene que ver un Musashi 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 ¿cuáles un hombre hizo un nether? ahora y no recuerdo ese nether ese nether en escola boca y también decontent ese nether y también nether tienes todas las cosas buenas de este nether, si, si era nether, pero usted no duda, si este nether era nether o no era nether, era en la boca o solamente el pensamiento y entonces está alahá, cuando hay dudas si hay nether o no es nether, puede hacer nether, cuando hay dudas si el nether no es nether, entonces alahá puede anular el nether, les ayuda mucho cuando la persona tiene la duda con este va a ganar, en vez es nether fuerte, es muy difícil, una persona hizo nether de no jugar, hizo juramento, de no jugar más, porque Dios está en muchos problemas con este, hizo juramento de no jugar más, después vio el nether, no puede, no puede alguno, entonces el vino y dijo, el escucho de juramento de no hacer, no cumplirlo, te digo, el quiere hacer alahá, puede hacer alahá o no puede hacer alahá, porque si tenemos dos opciones, o hacer alahá sobre alahá sobre alahá, no hacemos alahá sobre alahá, no hacemos alahá sobre alahá, y en otro lado, el seguro de va, y no lo puede cumplir, en este caso, necesita eso, o sea, no, jaze el shalom, jaze el shalom pasa, y no cumplir la, la correa actualmente, es más peligroso, la correa actualmente, es más peligroso, la correa actualmente, es más peligroso, la correa actualmente, entonces este asunto, que necesita hacerse persona, se razonan, todo este caso, porque yo trabajo junto a un punto, la correa actualmente, la correa actualmente, necesita prevenir, en todo el corporamento, se razonan, a cumplir todo, lo cierto que quiera, es como poner las dos palabras, tres y medias, bueno hacer este, todo está tranquilo, y ahí puede, negociar con asuntos, pero cuando dice, momento o never, no. ¿Qué otro caso, aparte de jugar, hay que hacer alahá, porque si no va a caer este objeto al fondo? Muy bueno que usted habló, usted necesita, tiene obligación, de estudiar el libro, y trae mi después, mañana, todos los casos, que están especiales, después de la semana.